Música Brindo, dijo un chacarero, soy un chacarero astuto Y las cauras de mi tierra me saborean el fruto Yo les atino en el gusto a todas en general Gustoso voy a brindar por melones y sandillas Y brindo por las chiquillas cuando van a mi sandial Un joven compró una vela y fue a visitar la novia Un joven compró una vela y fue a visitar la novia Y se le ocurrió esa noche ponerla en la palmatoria Y se le ocurrió esa noche ponerla en la palmatoria Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Dando vueltas por la pieza la palmatoria buscaba Dando vueltas por la palatoria buscaba Volteando sillas y mesas con la velita agarrada Volteando sillas y mesas con la velita agarrada Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Se estrello con un pilar, se dijo estoy en la gloria Se estrello con un pilar, se dijo estoy en la gloria Aquí pongo yo la vela no importa la palmatoria Aquí pongo yo la vela no importa la palmatoria Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Yo las dos, yo las cuatro al reloj, ya la diuca empezaba a cantar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Y al joven de la palmatoria la vela no podía sacar Señor, le contaré que yo el domingo me caso Tráiganme cien esquinazos y madama como flores Yo tengo muchos licores para la mesa de adentro, la de afuera Al mismo tiempo y sacaré portinajas y les digo con confianza Vengan a mi casamiento Tengo cincuenta carneros, también doscientos capones Serviciales son mis piones y otros tantos de leñero De papas son dos graneros Y eso dirán que no es cierto, doscientos pagos hay muertos Para hacer un estofao Amigos hay invitados Vengan a mi casamiento Yo tengo que festejar Primero por mi pariente ¿Por qué tengo que servirle 10 barriles de agua ardiente? De mis telas tengo veinte La cocinera no cuento servicio Tengo por ciento para poner en la mesa Y les digo con franqueza Vengan a mi casamiento Yo con tiempo me prevengo Pa' atender a mis amigos Porque tengo que servirle Cuarenta pipas de vino Hay tabaco de los finos De bueno pa' que les cuento También hay alojamiento Para el que quiera enojar De comer no hace faltar Vengan a mi casamiento Para toda la compañía Varillita de sarmiento Si no quiere pasar hambre Vengan a mi casamiento Yo no he invitado a Naiden Porque no hay nada que darle Haciendo donde sentarse No ha querido prestar Naiden Y todo en el casamiento Se ha vuelto puro pelambre Y todo en el casamiento Se ha vuelto puro pelambre Iba yo para una fiesta Cuando me paso esta mano Cuando me paso esta mano Procuro sacar temprano El boleto lo que cuesta El ruletero protesta Cuando el boleto me dio Diciéndome de que yo Me lo pasé de inocente Porque en el medio de la gente Una niña se aflojó La niña muy asustada No halló a quien echarle culpa Y halló muy buena disculpa Dándome a mi una mirada Se puso muy colorada Cuando yo le dije así Señorita por aquí ¿Qué será lo que ha pasado? Algo se le ha refalao Del atracón que le di La niña puso querella Y a justicia me llevó Ella dice que fui yo Y yo digo que fue ella Para una niña tan bella Claro que eso era una ofensa En público bien lo piensa Y el fiscal me preguntó Entonces le dije yo Ella fue la sinvergüenza Un hermano que tenía Se dio por muy ofendido Y como era merecido Me mandó la policía El juez a mí me decía ¿Por qué te curpan a ti? Dicen señor que yo fui Y por eso me traen preso Ella fue la del suceso Y me echó la culpa a mí Al fin la niña después Vino y me dio un reempujón Y yo con justa razón Otro empujón le pegué Ahí se vino otra vez Me pegó una de pata Le aporré una bofeta Y se armó la pelotera Dijo el juez topacuera Aflojarse por allá La mujer que a los veinte Está soltera Está soltera Es porque se ha caído De la azotea De la azotea La mujer que a los veinte Está soltera Está soltera Es porque se ha caído De la azotea De la azotea De la azotea La mujer que a los treinta No tiene novio No tiene novio Es que le ha puesto llave Al escritorio Al escritorio La mujer que a los treinta No tiene novio No tiene novio De que le ha puesto llave Al escritorio Al escritorio Al escritorio Es porque tiene el cuarto Desalojao 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 La mujer que a los cuarenta No se ha casado No se ha casado Es porque tiene el cuarto Desalojao 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 La mujer que a los cincuenta Quiere estar sola Quiere estar sola Es que se le ha enfriado La cacerola La cacerola La mujer que a los cincuenta Quiere estar sola Quiere estar sola Es que se le ha enfriado La cacerola La cacerola Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, oye. ¡Ripo! Cada vez que te veo la enagua rota, el cosito del medio se me alborota, oye. Mi vida, mi mamá, me mandó un día, mi vida y a soplar la cafetera. Mi vida y a soplar la cafetera. Mi vida, yo por ser muchacho diablo, mi vida me soplé la cocinera. Mi vida, mi mamá, me mandó un día, mi vida y a soplar la cafetera. El niño infame, también me habían seguido para azotarme. Si no es por el tejado, me había azotado. Partimos para una fiesta, en mi yeguita Rosilla. Partimos para una fiesta, en mi yeguita Rosilla. Y aleje a mi negrita, agárrate Catalina, el perro de mi negrita. Traía la salagarda, el perro de mi negrita. Traía la salagarda, y para quear tranquilo, echamos el filtro al agua. Déjame la duca, déjala que cante, que no me la espanten. Déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar. Traía pa' cocinar, una pollo en la gordita. Traía pa' cocinar, una pollo en la gordita. Y a la sombrita de un árbol, matamos la gallina. Pasamos el tingiririca, pasamos el tingiriraca. Pasamos el tingiririca, pasamos el tingiriraca. Yo con mi negrita arriba, dale, dale a la guaraca. Déjame la duca, déjala que cante, que no me la espanten. Déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar. Y para cortar camino, tomamos camino de tierra. Y para cortar camino, tomamos camino de tierra. De tanto polvo que echamos, dejamos la polvaera. Para toda la compañía, cogollito de hierba seca. Para toda la compañía, cogollito de hierba seca. Se le va a morir de frío, si tiene la duca afuera. Déjame la duca, déjala que cante, que no me la espanten. Déjala volar, a mi pajarito le gusta cantar. Estaba un rotito un día, en una fonda tomando, una cantora cantando, lo miraba y se reía. El rotito se fijó, en la risueña cantora. Y en el acto sin demora, una copa le sirvió. Y le dijo, amada mía, en tu brazo me durmiera. Si me conseguís tu amor, dulce besito le diera. La cantora se reía, del besito que le dio. Y el rotito le pidió, media hozene botella. Por fin que a la doncella, medio cura la tenía. Y le dijo si podía, acompañarle un poquito. Y ella dándole un besito, lo miraba y se reía. Por fin que el roto tomó, la doncella de una mano. Y con ella muy ufano, de la fonda se salió. Pal monte se encaminó, donde tendió su mantita. Y en ella se recostó, muy feliz la mujercita. Para toda la compañía, cogollito es verde planta. Cuando vaygan a una fonda, no se olviden de la manta. Con un pito ruin, señor. Con un pito ruin, señor. Un muchachito jugaba. Que a las aves imitaba, en su canto era un primo. Una vieja con rigor, el pito le arrebató. Ella también pretendió jugar la misma jugada. Y por ser atarantá, el pito se lo tragó. La vieja abría la boca, la vieja abría la boca, los ojos desmesurados. Pero aquel pito malvado, seguía toca que toca. La vieja ya me dio loca, por no poderlo expirar. La tuve que maniotear, y así se fue respirando. Y el pito se fue cantando, al estómago a parar. Dándose unos refregones, decían unas amigas. Usted tiene en la barriga, una anidad de ratones. Con muchos retorcifones, la vieja sigue llorando. Su desgracia lamentando, por aquel pito pirata. Que lo tenía en la guata, y siempre sigue piteando. Siguió por el estantino. Agarró camino abajo, y vino a tener atajo. Y vino a tener atajo, al salir de su camino. Un evento se vino, para poderlo arrojar. No lo pudo desatar, por estar muy ajustado. Y con el viento forzado, el pito volvió a pitear. Por fin la vieja pujaba, por fin la vieja pujaba. Con una fuerza inaudito, pero el condenado pito, con fuerza repiqueteaba. Como Gilguero cantaba, y como era necesario. Al alma o el vecindario, un día por la mañana. Y con el traste la anciana, cantaba como canario. Por fin la vieja pujaba. Estaba la viata un día, enferma del mal de amor El que tenía la culpa era el fraile confesor Estaba la viata un día, enferma del mal de amor El que tenía la culpa era el fraile confesor A la viata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que le pusieran zapatón y zapatón Sino la sandalia vieja del fraile confesor No quería que le pusieran zapatón y zapatón Sino la sandalia vieja del fraile confesor Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que le pusieran zapatón y zapatón y zapatón Sino la sandalia vieja del fraile confesor Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión No quería que la velaran con vela ni con velón Sino con la vela corta del fraile confesor No quería que la velaran con vela ni con velón Sino con la vela corta del fraile confesor Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión Chiribiri, viri, 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 bom A la viata le gustaba con el fraile la cuestión A ver, a ver, a ver, a ver si me adivinan esta. La potota está preñada con doscientos pototitos. ¿Cómo pare la potota cuando no tiene potito? Y aquí a la otra. Estaba durmere, durmere, debajo de pendere, pendere. Si no es por pendere, pendere, matan a durmere, durmere. Y la última. Gordo lo tengo, más lo quisiera, que entre las piernas no me cupiera. Ahora sí, po santito, que nos vemos con la primera. Los pájaros chicos y los pájaros grandes. Mi vida, chingolito, se voló, tuyo, tuyo soy. Mi vida, para adentro de un convento, mirad de mi amor. Mi vida, para adentro de un convento, mirad de mi amor. Mi vida, salió una monja asustada, tuyo, tuyo soy. Mi vida, con el chingolito adentro, mirad de mi amor. Mi vida, chingolito, se voló, tuyo, tuyo soy. Chingolito es muy diablo cuando enamoras, tuyo, tuyo soy. Agachar la cabeza, para la cola, para la cola, mirad de mi amor. Chingolito es muy diablo cuando enamoras, tuyo, tuyo soy. Para la cola, sí, el chingolito, tuyo, tuyo soy. Si hace que está llorando, aquí el diablito, mirad de mi amor. Chingolito, ah, niñeo, ya estoy cansado, tuyo, tuyo soy. Casi, eh, 21 años,gedado. Chingolito, oh, no, 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 yo soy. Casi, eh, vaca, Nashville, químico, internía,이언, químico. El chingolito De Bitte ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí termina la historia, mandan dirundirundan Enredada en la miseria, puede hallarse la bondad Enredada en la miseria, puede hallarse la bondad